Ser blanco, negro, indígena, inmigrante, refugiado o cualquier otra circunstancia no debería marcar nuestras oportunidades. Somos seres humanos y todos somos dignos de un desarrollo pleno. Durante mucho tiempo y hasta el día de hoy a las mujeres les resulta difícil tener una carrera profesional, cumplir sus sueños y ejercer su rol de liderazgo. Muchas han logrado con esfuerzo y dedicación superar las barreras y hoy tienen el reconocimiento merecido. La mayoría, sin embargo, sigue buscando su camino para conseguir su espacio y ser lo que quiera ser. A todas las mujeres, queremos daros ánimos a través de estudiantes y profesoras que forman parte de la red universitaria en la que participa FUNIBER, desde Angola, Brasil, España y Siria. Ser mujer es ultrapassar los límites de la lógica y de la razón. Olhar el futuro, vislumbrando los sueños, conquistas y realizaciones. Ser mujer es esto, es ser especial, ser única. Conmemorar el mes de la mujer es respetar, apoyar y incentivar las mujeres todos los días. Y yo quiero homenajear a todas las mujeres y desearlas un último y feliz marzo, mujer. ¡Tua Pandula! Sobre todo hay que quitarle el miedo, porque el miedo es un impedimento siempre muy grande en la vida, que te condiciona a hacer cosas que querías hacer y por miedo no has intentado. Entonces, hoy en día tenemos la suerte de poder intentar cosas. Puedes creer en ti mismo, intenta superar todas las dificultades, eres suficiente fuerte, soy madre de cuatro hijos, soy un refugio, no vivo en mi país, en mi casa, pero a veces me siento que no soy suficiente, no, soy suficiente fuerte para hacer lo que quiera. En el día internacional de las mujeres, FUNIBER anima a todas a seguir buscando su crecimiento. ¡Que nada os pare! ¡MU plant Dee! ¡Que nada os pare! Gracias.